En este día especial queremos enviar un tremendo saludo en el 80 aniversario del Liceo Francisco Tello, que cumple en la ciudad de Rancagua una labor fundamental, sobre todo para los adultos que cumplen su enseñanza media. Somos testigos que muchos de estos estudiantes después continúan estudios superiores y muchos de ellos lo hacen en nuestra casa de estudio. Felicitarlos por la tremenda labor, seguir adelante, felices 80 años y bueno, a conquistar el centenario que ya está a la vuelta de la esquina. Un gran saludo al Liceo Francisco Tello.